hola hola qué tal espero que estén bien en esta ocasión vamos a cambiar esta pieza que es el brazo trasero de la suspensión de un lancer 2008 que es el que yo tengo es un gts es muy sencillo de retirar la verdad y este es el ruido que ocasiona creo que se escucha bastante bien ahí vamos a empezar a levantar el carrito sacar la llantilla poner una torre de seguridad poner el gato ahí para poder levantar el este quitar la llanta y ya lo único que vamos a hacer es quitar estos dos tornillos este tornillo que va aquí puede ir de este lado puede del otro lado este también hay que quitarlo de este lado está un poquito más complicado porque el espacio está un poco más reducido pero si se puede la verdad es que no es nada complicadito vamos a quitarlo con unas llaves porque ahí sí se ocupa ponerle machín de fuerza y con la matraca por la podemos tronar yo ahí utilice el maneral y también unas llaves y ya después ya que aflojó empecé a quitarlo ya con la matraca puede ser con una llave de impacto puede ser con una matraca este eléctrica neumática este ahora sí que con lo que ustedes puedan tener pero es muy sencillito de retirar al principio van a salir un poquito apretados porque esta pieza la verdad es que dura bastante y la en mi caso pues es la original mi carro 2008 imagínense ya tiene como 15 años más o menos está esta refacción que nos ha cambiado y pues la siguiente es quitar el otro tornillo del otro lado muy fácil también de retirar muy 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 sencillito y de poner también este no tienes nada de ciencia ahí este yo intenté este repararlo y comprar los bujes que es lo que al final hice no cambié la pieza tal cual completa aquí toda esta pieza no la compré completa la compré los puros bujecitos y después los llevé a una prensa ya que éste se me facilitó más ya que compré en la refaccionaria las piezas y pues de ahí mejoraron bien poquitillo la neta como 200 bar por cambiar las dos piezas de los dos lados está está esta pieza conseguir los bujes uno los pedí por mercado libre y otros en la refaccionaria este y pues la verdad que fue mejor que comprar la pieza completa ya que en la agencia marque y me daban un presupuesto de tres mil pesos y pues la neta es que no 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 quise gastar tanto ahí después yo lo iba a hacer la verdad con esta prensa que es para quitar rótulas este bujes y la verdad que es bien con bien no es nada complicado con esta prensita chequen el estado de la de los bujes chequen este buje es diferente por eso no hice yo el reemplazo porque este buje pensé que era igual que el de este lado al menos en la imagen de mercado libre así parecía entonces compré el que tenía cuatro piezas entonces pensé que era el mismo pero de este lado chequen este lado es más chico el buje o más bien este buje la refacción es más chica y ese bujecito y es como con giroscopio una cosa así viene que se puede girar y este pues es más rígido y este no está tan dañado como pueden ver pero también se lo cambiamos la forma de cambiarlo les voy a mostrar con estas prensitas a prensita la compré por mercadolibre igual ya voy a hacerle vídeo por si les interesa pero es muy sencillito es aplicar este simplemente buscar la medida que vamos a ocupar y vamos a este a utilizar estas piezas citas y ya aquí ya nada más es embonar las y que empiece y ponerle la presita por arriba y por hacer presión y ya salí saldría ya nuestro bujecito obviamente no sale a la primera ni nada de ese rollo tenemos que estar en un con utilizarlo con un tornillo de banco aquí está la prensa la neta es que está bien un zorrudo la verdad y pues ya nada más ponerse para arriba y empezar a dar vueltitas y solita va a ir aventando este el buje para afuera ya que ponerle un poquito de afloja todo y va a ir aflojando del otro lado es prácticamente lo mismo les vuelvo a recordar yo lo iba a hacer pero cuando fui a comprar la refacción la verdad pregunté hay un mecánico que tenían y la verdad que se me hizo bastante económico este que él se hiciera el trabajo y pues en mejoró como 200 pesitos para cambiar las dos piezas de los dos lados y pues se la reventaron también muy rápido pero si no ustedes pueden comprar esta prensa esta prensa le puede servir para muchas este muchos para las rótulas para los bujes delanteros que son los que más se dañan entonces ahí como pueden ver calza perfectamente aquí ya nada más estará a poner la prensa aquí la prensa y también tiene este por si no queda uno queda el otro pero la verdad que es bastante sencillo no es tan complicado nada más que es paciencia también y les vuelvo a recordar yo no compré el brazo este yo compré los bujes ya que les estaba comentando de la agencia en la agencia me daban un presupuesto de tres mil a cuatro mil pesos por la pura pieza y los bujes me costaron le esté los cuatro bujecitos que como vieran ahí en la imagen me costaron 400 pesos 500 pesos una cosa así por los cuatro hay el mercado libre y el otro me costó 300 pesos es que les digo que es como con giroscopio una cosita así que no está tan tan fuerte que es este que estoy este de hecho poniendo el tornillito es este y a la hora de apretar es algo muy importante ya que hayamos cambiado los bujes aquí vamos a bajar y poner la llanta ponerlo todo como si ya hubiera quedado pero nada más vamos a presentar los tornillos así como ven ahí en la imagen y ya que tenga la llanta y todo vamos a apretar ahora sí ya que con el buje nuevo se puede tronar porque la suspensión queda en el aire entonces tenemos que bajarla que ponerle la llantita y ya después que tenga la llantita ahora sí apretar ese tornillo el del fondo y el de este lado y ya para no tronar los nuevos bujes ahí como yo no tenía los nuevos bujes todavía instalados porque me tocaba conseguir el otro me fue la verdad que lo estuve buscando en mi ciudad este bujecito hasta que lo encontré y pues este la forma correcta es ya que como son nuevos tenemos que poner la llanta así nada más ponerle el tornillito y ya después que ya esté ensamblado todo poner la llanta bajar el carrito y ya que esté bajo el carro ahora sí apretar con todo después tenemos que llevar a que lo alineen porque este también se puede alinear la parte de atrás del carro y pues las herramientas bien sencillitas es esto lo que van a ver es de una dos llaves de 17 o 11 16 un dado igual del 17 el maneral es importantísimo para aflojar y pues una matraca la matraca ahora sí que la que ustedes tengan espero pues les sea de utilidad cualquier cosita los leo y pues ahí les voy a estar respondiendo cuídense machín que los leo y pues ahí les voy a estar respondiendo cuídense